Salsa Terapia en la Bella Hija del Sol. Los grupos musicales y artísticos de Salsa de la Ciudad quieren celebrar con la comunidad de Barranca Bermeja un sábado de Salsa Terapia, actividad que busca generar nuevos espacios culturales y recreativos como lo son el baile, la tradición y el folclore. En esta oportunidad la clase de Rumba y Salsa se llevará a cabo en vivo en la cancha del Parque Infantil este sábado 16 de febrero desde las 7 pm hasta las 9 de la noche, evento totalmente gratis. En el lugar se presentarán las agrupaciones Ana Caona, Salsa al Barrio y Rumba Terapia con Rosabel Rincón.